Por eso estamos en contacto con Claudio Curima, el jugador del Albo, cual le damos las gracias por estos minutos. Claudio, ¿cómo te va? Paco, te saluda. El gusto de charlar un ratito con vos. ¿Cómo estás? Hola Paco, buenas tardes. Bien, bien. Bueno Claudio, lo primero que te consulto es cómo viene siendo esta semana de trabajo, ya casi en el cierre de esta semana, pero cómo han sido los trabajos que han realizado pensando en el partido que se avecina. Bien, bien. La verdad que bien. Dejando un poco lo que pasó el fin de pasado de lado, la venimos apuntando de la mejor manera para olvidar lo que pasó y poder sacar el máximo del fin. Te iba a consultar precisamente sobre Ferro, porque fue un partido atípico con varios cambios que realizó el entrenador, pero la realidad es que fue el partido que por ahí más les costó a Teno. Ustedes sienten lo mismo que por ahí. Fue un partido que a partir de ahora sirve muchísimo para corregir errores. Sí, sí. Como bien dijiste, fue un partido que nos costó porque, bueno, el rival le presentó armas básicas en las cuales que por ahí no nos supimos desenvolver. Fuimos autocríticos con eso y lo reconocemos. Y nada, ahora, como te dije, lo dejamos de lado, como bien dijiste, corrigiendo las cosas que hicimos mal para que en los próximos partidos no nos vuelvan a ocurrir. ¿Qué cosas precisamente, Claudio, había que mejorar en los entrenamientos que revisaron en la semana? ¿Qué aspectos hay que mejorar para que no vuelvan a suceder y sobre todo para sobreponerse en el partido del fin de semana? No, fue, para mi punto de vista fue un tema de actitud, volver a nuestros orígenes, no supimos plasmar lo que veníamos haciendo, no pudimos, mejor dicho, plasmar lo que veníamos haciendo en partidos anteriores, que es poner la pelota al piso, presionar alto. Por eso, queremos creer que solamente fue un mal día y, como te dije recién, ya lo dejamos de lado y vamos a salir con todo el domingo para que los tres puntos queden en casa. Comenzaron muy bien el torneo, comenzaron con el pie derecho, ganándole a Juventud Unida de San Luis y después no volvieron el triunfo en cuatro partidos, recién comienza, es cierto, falta un montón. ¿Pero les preocupa por ahí la falta de triunfos en este inicio de campeonato? No, no sé si me preocupa, pero sí, somos conscientes de que a base de nuestras armas van a ser más los puntos que vamos a sacar que los que vamos a perder, ¿no? Como te decía recién, tratamos de lo que pasó en Pico, de agarrar lo bueno y lo malo para que lo malo justamente no vuelva a pasar. Hay que levantar sobre todo desde lo anímico, por eso, por ahí un triunfo de local ante su gente y ante un rival siempre histórico de la categoría como un estudiante de San Luis puede ser vital para levantar y empezar a pasar la página de lo que fueron los partidos anteriores. Sí, así es, va a ser muy importante que podamos sumar de a tres, si Dios quiere, en lo posible. Más en nuestra casa que volvemos esta fecha particularmente y nada, en la semana se trabajó para eso. Anímicamente estamos bien porque creemos que solamente lo de Pico fue un mal día y ya lo dejamos de lado y atacamos la semana con la mira en el partido del domingo y lo vamos a hacer de la mejor manera. ¿Cómo están viendo el torneo? ¿Cómo viene siendo el campeonato en cuanto a dureza, en cuanto a competitividad, Claudio? Sí, es muy duro, es muy duro, es un torneo muy duro, que hay equipos que son muy fuertes. Si bien por ahí en lo futbolístico nosotros somos un equipo con el cual intentamos hacer algo diferente, pero bueno, como bien dijiste, hay equipos muy duros y creo que sacando ferro a los demás nos supimos desenvolver muy bien. Si bien estudiante de San Luis, ¿qué recaudos hay que tomar? ¿Cómo hay que salir a jugar este encuentro que se avecina para el próximo fin de semana? Como encaramos la semana, con actitud, con ganas, volviendo a nuestros orígenes, como ya te dije, las pelotas siempre en el piso, tratando de circular rápido para poder agarrar en déficit al rival y poder sacar beneficio para nosotros. La última, Claudio, en un torneo, y en una primera fase sobre todo, tan larga, ¿hay que ser cautos, hay que estar tranquilos, o hay que salir a partir de este momento, a partir del partido de estudiantes de San Luis, a buscar los tres puntos sí o sí en todas las canchas? Sí, sí, hay que estar tranquilos. Por ahí nosotros, hablando más puertas adentro, estábamos enojados por lo que pasó en pico, pero también pusimos paños fríos y nos decíamos que recién solamente vamos jugando cuatro fechas, que esto es larguísimo, que esto que nos pasó nos sirva para que no nos vuelva a ocurrir y es mejor que nos pase ahora y no más adelante, que por ahí te cuesta más, cosas más grandes. Claudio, te agradezco un montón este contacto con nosotros, desde ya todos los éxitos para el partido que se avecina, y estaremos en contacto, te mando un abrazo. Dale, Paco, con otros, luz. Hay pasado con nosotros la palabra de Claudio Curima, el jugador de Atenas, en la previa del partido de estudiantes de San Luis, el próximo domingo, 16.30, 4 y media de la tarde se va a estar dando el encuentro entre el Albo y el conjunto puntano, además decimos que Huracán Las Heras va a jugar ante Argentino de Montemay, San Martín de Mendoza recibirá a Ciudad Bolívar, y Juventud Unida Universitario jugará ante Peñarol de Chimbas, el equipo libre de esta fecha será precisamente el verdugo de Atenas en la fecha pasada, ferro de General Pico de la Pampa. Marcamos en la primera pausa y ya venimos con mucho más en el Deportivo.